El Ente Ciudadano captó imágenes de un policía que se estrelló con un camión en el sector del centro comercial, otro accidente en la entrada a la clínica y denuncia a un motociclista llevando a tres estudiantes. En la vigencia del tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Gil, se debatirán proyectos de adiciones presupuestales. Con variedad de actividades, ofertas y rifas, el Centro Comercial El Puente celebra sus dos años de existencia este fin de semana festivo. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil de nuevo estuvo representado en el Festival Nacional del Tiple y La Guabina en Vélez. Allí obtuvieron reconocimientos. La Policía de Turismo refuerza la campaña con los conductores y taxistas para evitar el turismo sexual en San Gil. La Escuela Superior de Administración Pública ESAB, Territorial Santander, adelanta un diplomado dirigido a concejales en ejercicio y a quienes aspiran en la próxima legislatura. El Inder San Gil lanza el programa El Pibe de Mi Barrio. Conozca en qué consiste esta estrategia deportiva. En el Puente Rojas Pinilla se desperdicia el agua del tubo matriz. Ese es el aguijón de este fin de semana. Hoy en el recorrido provincial. En Pinchote, la policía hace el llamado a las personas que tengan en su poder armas de fuego para realizar la entrega de estas. En Curití, padres de familia recogen firmas ante la falta de docentes. En la capital comunera, la administración municipal y fin de Ter adelanta un proyecto de vivienda gratis. Y en la información deportiva, espere la agenda de este fin de semana y las neallas para pervericanas por parte de los deportistas santandereanos. Y en cultura y entretenimiento, información sobre el Festival Internacional de Piano que se llevará a cabo en San Gil.